¡Venga, pequeños! Ahora viene esa subidita superguay y esta va a Javita, Chachi y Piluli. ¡Venga, pequeños! ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Se los estáis pasando bien? ¡Venga, por los que se los ven pasando bien! Y los que quieran más marchita, ¡que levanten las manitas! ¡Venga, a ver esas manitas hacia arriba! ¡A ver, a ver esas manitas que no las veo, eh! ¡Esa mamá y esos papás también hacia arriba, esas manitas! ¡Venga, un poquito más de marcha, marchita! ¡A, T, 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 T! ¡A, T, T, T! ¡A, T, T! ¡A, T, T! ¡A, T, T! ¡Venga, que le viene lo mejor, lo más guay, lo más divertido, lo que más mola! ¡Esa bajadita y estas cosquillitas falsas!